El Parque Comercial El Tesoro tiene como invitado especial de Navidad a Rudolf, el reno de la nariz roja, que durante todo el mes estará recorriendo los corredores del parque en compañía de sus amigos para llenar de música, baile, malabares y alegría a los visitantes. Como una novedad muy especial es que tendremos un gran desfile con Rudolf y sus amigos. Ese desfile se va a hacer de lunes a jueves desde las 6 de la tarde. Tiene una duración aproximada de 45 minutos. Y para todos aquellos que han soñado con una Navidad bajo la nieve, la Montaña Mágica será una de las atracciones en la que los niños podrán disfrutar a menos 20 grados centígrados de juegos, toboganes y muñecos de nieve. Vamos a tener la tradicional novena en nuestra plazoleta central que es donde está ubicado Carulla. Ahí vamos a tener la novena donde nos va a acompañar Canto Alegre interpretando todas las canciones y los villancicos. Entonces los esperamos a todos para que vengan y recen la novena con nosotros. El centro comercial también tendrá espacios como el Carrusel Mágico, el Corral de Rudolf, el Glaciar de los Pingüinos y el Bosque Acolchado para disfrutar en familia.